Con la conducción de Analia Pinto y la participación de invitados especiales todos los jueves a las 15 por Radio Conexión Abierta tu medio digital audiovisual Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio Auspicia este programa Fiancor, la fianza de los corredores inmobiliarios una empresa formada por profesionales inmobiliarios que con pasión y profesionalismo crearon una solución eficiente para los que no poseen una garantía propietaria y necesitan alquilar de forma fácil y efectiva Fiancor, garantías para alquilar Más accesible para el inquilino Más respaldo para el propietario y más beneficios para los corredores inmobiliarios Conocenos ingresando a fiancor.com.ar Aquí comienza Jornadas Inmobiliarias con Marcelo Ponce Un programa dedicado al sector inmobiliario y sus componentes por Radio Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Hola, muy buenas tardes Otro sábado en Jornadas ¿Cómo andamos Ale hoy? ¿Cómo andás Ale? Bien, lindo día hoy, ¿eh? Solcito, fresco pero lindo Bueno, hoy Sergio está con unos problemitas personales así que no va a estar pero la semana que viene ya vuelve otra vez a tomar la aposta en este gran programa que estamos haciendo todos corredores que se llama Jornadas Inmobiliarias con Marcelo Ponce que está un poquito ausente, Marce pero sabemos que ahí está siempre atrás tirándonos ideas y ayudándonos con los invitados y no nos olvidemos de nuestro gran auspiciante que es Jornadas Inmobiliarias con Garantías para Alquilar que sacó una nueva promoción ahora bajó los precios así que los invito a que vuelvan a cotizar y amplió muy, 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 muy grande sus formas de pago ha pasado unas formas de pago terribles como todos hemos visto que hoy el día del incremento en los años del contrato de alquiler esto impactó en los precios de las garantías entonces Fiancorsa con su nueva promoción con grandes descuentos y amplia financiación bueno, vamos a saludar que hoy tenemos unos invitados de lujo acá corredores inmobiliarios los dos pero antes de presentarlos vamos a hacer una breve introducción porque acá tenemos hoy sentados sentados virtualmente a dos grandes personas que trabajan día a día por la profesión nos han venido demostrando y todos los conocemos que hacen cosas más que hablar los que decimos que vale más hacer que decir entonces, siendo que estas personas siempre han estado a la par de los colegas ayudando y enfatizando la palabra colegas profesionales que es algo que siempre tenemos ahí que decir siempre en pos de la unión de la profesionalización el mejor trabajo para dar un mejor servicio a lo que estamos acostumbrados nosotros tenemos clientes a los que les ofrecemos unos grandes servicios y esos servicios avalados siempre por un matriculado atrás siempre son mejores ¿sí? entonces hoy con la integración siempre decimos los corredores somos un poquito de cada profesión entonces qué mejor que juntarnos siempre con profesionales que es algo muy lindo y algo que nos lleva mucho a nosotros ¿sí? ¿qué podemos decir hoy que los corredores estamos en un momento tan raro pero tan raro dando vueltas nos tienen a todos para el cachetazo con algunos personajes que salen en los medios y la gran desinformación que lo único que hace es traer un gran daño al sector y con esa desinformación fue que en un tiempo se llegó a la sanción de la 58-59 aunque luego nos acariciaron un poquito ratificando el 13-51 con podríamos decir un mimo a la profesión matriculada ¿sí? incluyendo podemos decir un principio de incumbencia locativa en donde en el código civil que somos una de las pocas profesiones que aparecen ahí como decir profesionales reconocidos eso nos da un gran nivel estar ahí entonces ¿qué pasó? nos empezamos a actualizar nueva ley de alquileres nos pusimos a tratar de hacer la mejor intermediación ¿sí? entre todos todos nuestros clientes tanto los inquilinos como los como los propietarios pero ¿qué pasó? a último momento nos golpearon con la extensión del decreto ¿sí? el 766 que extendió el 320 que nos estaba haciendo así nos estamos conteniendo la respiración que ya terminaba ya terminaba y 10 días antes de que termine nos pegaron este gran cachetazo cuando la mayoría de nosotros ya teníamos negociadas con la nueva ley los nuevos contratos las nuevas las nuevas renovaciones pero bueno ¿qué pasó? nos alegramos un poquito salió la resolución 350 de la IGJ que resuelve que la ley es para que todos la cumplan la ley es para todos igual no hay diferencia y que como un corredor tiene que respetar en Cava la ley 200340 que es la que nos regula a todos las sociedades también los tienen que hacer pero recordemos un pequeño pedacito que dice la ley 2340 que no permite sociedades extranjeras que hagan el trabajo del corretaje inmobiliario ¿sí? entonces vamos a desarrollar un poquito todos estos temas juntos con nuestros invitados porque juntos somos más y somos mejores hoy nos acompaña Flavio Albarracín aunque es un porteño ¿sí? pero hace 17 años que está radicado en Córdoba en Villa Carlos Paz es martillero y corredor matriculado y también contador que eso nos ayuda un poquito más y esto no va en la biografía formal pero podemos decir que es administrador de varios grupos de WhatsApp en el que todos algunos pertenecemos donde funde conocimientos profesionales de todo el sector a ver no solo corredores está todo relacionado con el sector inmobiliario como decía antes el corredor tiene un poquito de cada profesión algunas veces hasta decimos que somos psicólogos de cuando vienen a nuestras oficinas entonces nada mejor que siempre rodearse de profesionales así que te damos la bienvenida Flavio gracias gracias vale un gusto poder estar acá con ustedes un granito de arena como siempre digo al sector así que bueno gracias por la invitación bueno y un gusto también tener de invitado al ingeniero Gustavo Ortolá corredor inmobiliario matriculado también desarrollador inmobiliario y fundador de la academia Real Estate que hoy nos viene a contar qué es el campamento inmobiliario la transformación del conocimiento inmobiliario buenas tardes Gustavo hola Valeria gracias por la invitación gracias a todos gracias Ale mucho gusto Flavio después me gustaría contactarte porque me interesa lo que haces gracias por la invitación y siempre tratando de empujar un poquito para ser cada día un poquito mejor tengo varias cosas para contarles de lo que me pasó esta semana una experiencia que tuve con Gerbatracio Muñoz que después quiero contarles los personajes de hoy en día perdón vale si es la que me imagino lo vi en vivo yo también a Gustavo y pobre se encontró desconcertado porque creo que no lo esperabas no no me esperaba me invitaron a un programa de televisión yo estaba no en el piso sino en una propiedad claro hablando del tema de repente pareció que usieron cinco minutos antes el audífono escucho un energúmeno hablando peste de nuestra profesión y bueno era Gerbatracio el problema que tiene Gerbatracio es que él empujó esta ley es una ley pareja la 27551 porque es mala para los locadores y para los locatarios es pareja entonces y él fue el impulsor y le está saliendo el tiro por la culata porque sacaron producto él habla del mercado inmobiliario y lo que tiene que hablar es del mercado el que regula es el mercado si hay menos gente que pone producto en alquiler porque la ley es mala los precios van a subir entonces los perjudicados fueron los inquilinos así que está un poquito el tema de Gerbatracio es que él como todo político quiere tener él está buscando un cargo político para vivir de tener un sueldo mensual y esto le jugó para atrás entonces está un poquito nervioso para vivir de nosotros Flavio ¿qué opinión tenés de todo lo que pasó así en un abril y cerrar de ojos nos pasó de marzo a octubre cuatro normas resoluciones cosas que nos aparecieron por todos lados que nos han obligado a sentar cabeza y decir ¿qué está pasando con todos nosotros? claro mira o sea claramente ha sido un año absolutamente revolucionario en todos los sentidos o sea nos ha hecho en todos los aspectos de nuestra vida tener que buscar reinventarnos eso es lo que claramente se ve en muchos profesionales y comenzar a tener vinculaciones de otra de otra forma de una manera más virtual pero tratando de llegar a concretar operaciones y ver de qué manera volvemos a poner en movimiento el mundo esto sucede no solamente acá en Argentina sino que sucede a nivel mundial yo no solo administro grupos de 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 whatsapp vinculados con corredores inmobiliarios y otras profesiones sino que también eh 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 administro grupos en los cuales hay profesionales de todas las más diversas disciplinas que te puedas imaginar eh y que lo integran eh eh personas de todo de todo el mundo ¿no? o sea vinculados con temas de de marketing digital eh temas tecnológicos etcétera entonces pero volviendo a la parte de de la ley de alquileres eh que fue lo primero en realidad el decreto 320 barra 20 yo creo que en su inicio eh en este contexto de 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 pandemia de tanta incertidumbre creo que fue acertado ese primer decreto eh para para de alguna manera amortiguar el impacto y el efecto que iba a tener esta cuarentena eh tan fuerte tan cerrada en el país que no estamos tan eh claramente no se ve tan claramente que haya sido eh bueno porque estamos teniendo niveles de de contagio absolutamente elevados y con una economía muy muy destruida eh entonces eh bueno eh que 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 hizo este decreto congelar eh los precios y extender los plazos eh hasta el 30 de septiembre del 2019 de los contratos que se iban venciendo esto eh fue bueno para algunos fue bueno para otros no ¿por qué? porque eh en línea general nosotros eh lo que o por lo por lo que yo hablo con diversos colegas eh vemos que sí fue eh una medida eh eh buena para algunos pero eh ¿para quiénes? Para inquilinos supongamos que eran conflictivos eh o aquellos que tenían pocas chances de acceder a renovar un contrato eh o eh aquellos que eh no tenían un trabajo esencial eh y bueno eh esta pandemia obviamente los afectaba o no estaban eh eh adecuadamente blanqueados por así decirlo o sea más trabajos informales eh y bueno puede que este decreto a ese segmento eh le haya servido pero en línea general lo que notamos y lo que vemos es que eh gran parte de inquilinos eh e incluso por una encuesta que he hecho yo esta semana justamente que eh hizo una encuesta a eh corredores inmobiliarios de la provincia de Córdoba a corredores inmobiliarios de todo el país y a propietarios incluso eh eh se nota que que bueno eh que gran parte de los inquilinos han preferido eh cumplir con su eh incluso con sus incrementos pactados porque saben que esto a la larga lo que hoy eh no paguen lo van a tener que pagar en algún momento que se les va a juntar con un eh con nuevas actualizaciones eh con este índice que no sabemos cómo va a operar en la práctica que genere incertidumbre también en su confianza y transparencia porque sabemos que a veces que ha habido momentos en los cuales se ha eh de alguna manera manipulado esperemos que no esperemos que no esperemos que eh este gobierno haya aprendido desde el pasado y eso no vuelva a suceder así que en líneas generales eh nada yo creo que no beneficia como dijo eh Gustavo eh no beneficia ni a inquilinos ni a propietarios eh en líneas generales solamente a algún segmento eh y después eh bueno eh nada o sea con este nuevo eh renovación del DNU extensión eh ahí ya es un panorama complicado ¿no? Vale Sí eh Flavio más que nada para saber cómo está el mercado en lo que es en lo que es la provincia de Córdoba en principio quería consultarte en virtud de la norma del DNU 320 y obviamente habrá la extensión con el 766 que obviamente es a nivel nacional y la nueva este ley que es la 27551 ¿qué efecto ocasionó en el mercado? sido también como en la ciudad de Buenos Aires retracción de la oferta si hubo aumento de precio eh cómo está el tema de las fianzas porque obviamente Ciudad de Buenos Aires es una urbe y la verdad que por ahí en el interior o en la o en mismo Córdoba o en zonas aledañas la situación es diferente y quería que por favor si nos puedes explicar cómo se maneja allá cómo está allá la situación o si es parecido o diferente a la ciudad de Buenos Aires Mirá eh yo esto te lo digo eh en líneas generales eh y por consultas a colegas con los cuales tengo estrecha colaboración y trabajo diariamente eh tanto en Córdoba como en Carlos Paz eh en líneas generales o sea en lo que se refiere al mercado de Córdoba capital eh esta ley de alquileres como te decía algunos los benefició a otros no ¿sí? Eh en lo que se refiere al tema del plazo en sí de los tres años de alquiler eh la mayoría de los colegas entienden que esto debiera haber sido eh algo optativo eh esta duración es decir que no solamente la renovación cuando uno está en tenencia de la cosa pueda renovarlo por un plazo inferior sino que también en el primer contrato hubiera habido eh una suerte de de opcionabilidad ¿no? para cuanto en lo que se refiere a la durabilidad eh ¿qué pasa? en el mercado de Córdoba tenemos muchos estudiantes ¿sí? eh un gran mercado de estudiantes que vienen de diferentes provincias y que se encuentran en muchos casos con que están eh próximos a a finalizar sus carreras eh universitarias o terciarias eh y y ven con esta con esta necesidad de renovación que eh necesitan renovar por periodos inferiores a los que establece la ley ¿sí? eh porque porque bueno es así ese ese segmento de mercado y y esta cuestión particular eh y y bueno y también hay gente eh que que de alguna manera quieren comprar su primer casa eh acceder a lo suyo por por primera vez eh que tienen ciertos ahorros y que también se ven en esta eh cuestión de que eh el renovar por tres años eh bueno o sea está fuera de las necesidades puntuales de 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 esta gente ¿no? o sea que no está en tenencia a la cosa y no puede renovar por un plazo inferior eso es en líneas generales eh lo que lo que se ve en en Córdoba Capital en lo que es el mercado de Villa Carlos Paz también ahí eh vemos eh eh un complicación grande porque eh este eh de de alguna forma eh se ha trasladado a precios eh incremento de precios y es una de las cuestiones que eh resalto con mucha claridad eh eh tanto en la encuesta de de que se realizó a corredores eh de Córdoba como a los a corredores de todo el país como a los propietarios eh es increíble pero eh los cuatro ítems que yo les les pedí que que me dijeran a ver cómo veían el incremento de precios es el el primer factor que está en el ranking número uno después tenemos eh la retracción de la oferta el retiro de la oferta en tercer lugar y por último en cuarto lugar aquellos que eh han directamente puesto en venta su eh su propiedad ¿no? su departamento su casa que tenían alquilar porque ven que eh esta incertidumbre y otra cosa eh el tema de incertidumbre fue la palabra que más eh resonó en todo este sector tanto de corredores inmobiliarios como de propietarios y así que en línea general es bueno eso se ve en el en lo que es el mercado de alquiler de de Córdoba y Carlos Paz eh eh mucha oferta mucha oferta no 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 oferta en en alquiler ¿no? o sea eh en lo que es ventas mucha oferta y poca demanda acá o sea lo que se está viendo es poca oferta y mucha eh demanda eh pero insatisfecha ¿no? lo que hace que suban los precios obviamente porque es ley de oferta y demanda qué bueno es tener a alguien que hace estadísticas de primera mano y tiene los datos para corroborar y sectorizar y poder hacer una interpretación como corresponde o sea que hemos visto encuestas y estadísticas por todos lados sin ninguna base sin ningún tipo de sectorización y realizada yo le pregunto a mi mamá y a mi papá si me quieren me sale un 100% que sí pero si yo la abro obviamente que no siempre va a ser igual pero es bueno tener este tipo de encuestas hechas por gente que realmente está preocupada por el sector que sabe qué preguntar y que todas estas encuestas no son más que algo para refrescarle al sector dónde estamos parados cómo vamos a seguir qué es lo que vamos a hacer y no encuestas con bases políticas digamos bueno Gustavo ¿cómo funcionó todo esto en tu inmobiliaria? a ver ¿qué pasó? quiero contar gracias Vale te quiero contar respecto al tema de la información y de los números y ahora te cuento cómo hemos vivido este periodo la información real el registro de la información es clave para la toma de decisiones Cusicva hizo una encuesta en los primeros meses cuando salían los inquilinos a decir que los inquilinos no estaban pagando los alquileres Cusicva salió a hacer una encuesta en todas las inmobiliarias para realmente ver qué nivel de morosidad se había registrado y se demostró que la verdad no era exorbitante no hubo un cambio exorbitante la gente sigue lo que decía Flavio la gente sigue pagando los alquileres un dato de la realidad otro dato de la realidad es nosotros hacemos con las estadísticas que hacemos del portal Cabaprop de Cusicva hacemos una comparativa mensual de lo que es la publicación un dato de un registro de la realidad la cantidad de propiedades que se ofrecen en los distintos portales y una de las categorías es producto ofertado en alquiler eso es una comparación septiembre 2019 versus septiembre 2020 entre los portales más importantes y vimos que hay una merma en la oferta importante en el orden del 20% y algo muy interesante se ha trasladado parte de esa oferta parte no toda una se fue a la venta como decía Flavio y la otra pasó a la renta temporaria pero claramente ha bajado la oferta de producto en alquiler por eso cuando otra vez Gerbatracio dice que el mercado de inmobiliario no es el mercado las reglas la pone lamentablemente el que no quiera el mercado uno puede salir a regular la ley de la gravedad pero si yo tiro mi celular así se va a seguir cayendo aunque Gervasio Muñoz me diga que el celular va a flotar y esto es así entonces eso es lo que pasa no es conveniente para los propietarios lo sacan de la oferta menos oferta más demanda suben los precios de los alquileres en la inmobiliaria nosotros vivimos en este periodo distintos momentos el primer momento fue de retracción absoluta porque no nos dejaban mostrar nos dejaban abrir después hubo un pequeño granito nosotros tenemos una operación no solamente en Cava sino tenemos operaciones en la zona norte y ahí estamos performando bien estamos vendiendo en barrios suburbanos en Pilar por ejemplo en Nordelta estamos vendiendo lotes y eso está muy bien y bueno esto y la otra donde estamos posicionando es en la construcción hoy la construcción cero kilómetros o sea sobre pero para eso hay que tener permiso ¿no? está funcionando bien hay una oportunidad de construcción hoy por valores por metro en dólares históricamente valor muy bajo entonces hay una oportunidad para la construcción pero otra vez como decía Flavio acá se faltan reglas certezas nuestro mercado nosotros desde que tomamos una decisión como desarrolladores de empezar un desarrollo hasta que entregamos el último departamento capaz que pasan cinco años y si no tenemos reglas que se cumplan durante esos cinco años estamos muy amenazados mucha contingencia entonces es complicado la verdad que la confianza y las reglas es el reactivo limitante de nuestra producción y bueno ahí estamos por eso por eso sí por eso nos pasó que veníamos conteniendo la respiración con el con el DNU 320 que nos metieron la ley en el medio bueno ya veníamos negociando explicando hablando y cuando quisimos soltar la respiración que ya teníamos negociado ya habíamos explicado todo lo que teníamos que explicar diez días antes nos pegan el cachetazo de la prórroga y otra vez volver desde cero el decreto ESEN porque es como una olla a presión yo le digo ESEN porque cuando se abra esto va a ser la verdad va a ser bueno bueno es así otra vez no podés desafiar la ley de la gravedad eso es muy muy la verdad muy vanidoso no se puede desafiar la ley de la gravedad que va a ser es así yo acompañando un poco de lo que están diciendo ustedes creo lo siguiente primero obviamente un poco lo que dice Gustavo es cierto no hay seguridad jurídica vos no podés tener en el lapso de seis meses cuatro tipos de decisiones diferentes que es una ley de alquileres que es la 27.551 primeramente venías con el código civil que fue sancionado recordemos 2015 o sea estamos hablando de cinco años o sea y que adoptó la 23.091 en gran parte que era la ley que teníamos de alquileres desde la época de Alconcín la adoptó en el código civil y después de cinco años nos regulan con una ley que es la 27.751 que lo que hizo fue empeorar el mercado locativo no solamente para las partes lo empeoró porque lo que hizo fue poner el paro de la rueda una rueda que giraba perfectamente bien cómoda tranquila y que las partes perfectamente se ponían a solucionar los conflictos o los problemas que pueden ocasionar dentro de una locación y después encima el primer DNU que como decía Flavio también es bastante entendible estamos todos que no nos podíamos mudar adentro encerrados en el medio de una pandemia yo creo y esto es una opinión muy personal yo creo que el 7.66 es la consecuencia o la solicitud de la extensión y por eso el 7.66 es la consecuencia del daño de la 27.551 entonces como vieron que el mercado a partir del primero de julio que cuando se puso en implementación la ley de alquileres vieron que fue precios más altos y no solo en la ciudad de Buenos Aires sino que en todo el país vieron que se retrajo la oferta vieron que la gente lo pasó como decía Gustavo a temporarios vieron que a renovar en cada en cada locación que tenías era prácticamente imposible porque los números estaban disparando entonces creo que la consecuencia era el tiro en el pie que fue la 27.551 creo que la solución vamos a decir el parche cuando viste cuando pinchás y decís bueno le pongo un parche y veo si llego hasta hasta el destino bueno el parche fue el 7.66 sin tener en cuenta que cuando llegó el 30 de septiembre y tuvieron que exenderlo también va a llegar el 31 de enero y cuando llegue el 31 de enero esa olla presión que está diciendo Gustavo donde todo lo que se trasladó y se alivianó extendiéndolo el 30 de septiembre va a terminar ejerciendo igual o peor presión el 31 de enero pero no nos olvidemos no sé si ustedes están al tanto pero en varios grupos de whatsapp ya fue circulado está solicitando más allá del 31 de enero un congelamiento de alquileres hasta el 31 de diciembre ya está empezando a trabajar sobre esa situación entonces creo que esto lo que va a terminar por realizar es destruir el mercado locativo que tengamos en cuenta que el mercado locativo lo está solventando el privado no lo está solventando el Estado si vos me decís que tenés viviendas sociales que el Estado construye otorga ponen el mercado locativo alquileres y eso también regula un poco el precio porque lo termina bajando decís bueno está bien tenemos por ejemplo un 30% de viviendas estatales contra un 70% del privado y así seguimos subsistiendo pero el tema es que acá tenemos el 100% del privado y el 0% del Estado con lo cual todo este esfuerzo lo está haciendo el jubilado que lo que hace es tener una rentita y decir bueno cubro o compenso mi magra jubilación con 10.000 pesos que estoy cobrando de un alquiler porque quedó congelado desde el 31 de marzo lo cual me parece una locura yo creo que tenemos que empezar a ver seriamente la posibilidad de darle otra alternativa a la gente porque esto el 31 de enero creo que va a ser muy perjudicial para todos los sectores pero mucho peor de lo que hubiera sido hoy 30 de septiembre la gente está haciendo lo que decía no sé si era Flavio quien que está cumpliendo el contrato y ajustándolo o sea está haciendo caso omiso a todo esto porque la ven ven este problema entonces bueno y ahí viene nuestro trabajo nosotros ahí está cuando hablamos de inmobiliarios corredores profesionales fíjense la cantidad de herramientas que tenemos que tener para manejar estas situaciones por eso vos hablabas Valeria al principio la cantidad de conocimientos que tenemos que tener yo digo nosotros somos unos Frankenstein los gestores inmobiliarios tenemos que tener a ver conocimientos económicos de organización del trabajo de marketing digo en Frankenstein porque tenemos composición de distintas distintas especies pero tenemos que conocer todo esto y además psicólogos y hoy estamos más que nunca en esa dirección bueno y saliendo del DNU y volviendo a que la ley es para todos no solo para algunos sino solo para el que la quiere cumplir porque acá parecería que la ley es solo para el que la quiere cumplir el que no la quiere cumplir hace lo que quiere la IGJ dijo acá los corredores inmobiliarios pueden formar una sociedad de acuerdo a las reglas de sociedad la ley 1340 dice sociedades extranjeras no pueden ejercer el corretaje inmobiliario se hizo una sociedad con sede en Argentina que el objeto estaba bien pero no era lo que estaban haciendo quiere decir que dicen voy a vender caramelos y cuando vas a abrir el negocio resulta que estaban vendiendo casitas que no es lo mismo ¿qué opinión les trae esto? a ver ¿quién se anima? bueno yo 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 te doy mi opinión querés mirá yo yo creo que en primer lugar lo que existe en este tipo de de franquicias y de la forma que está estructurada es una competencia desleal inmensa hacia el corredor inmobiliario o al menos porque no están compitiendo en bases equitativas ¿no? o sea y esto impacta claramente en los corredores inmobiliarios tienen que tener gastos de estructura muy amplios y bueno de alguna manera esa competencia desleal es lo primero que yo veo como problema en este tipo de cómo está estructurado distinto sería si fueran todos corredores inmobiliarios 100% quizás ahí estaríamos hablando de otra cosa no obstante esto también yo tengo vinculación con muchos profesionales en otros países y existen estas franquicias ¿sí? entonces yo lo que siempre digo y veo que cada vez nuestro país se aísla más nos cerramos más una de las cuestiones que se plantea es justamente todas estas restricciones que tenemos por todos lados y eso es grave para el desenvolvimiento de la sociedad civilizada de nuestro país o sea entonces creo que ahí necesitamos sí o sí avanzar en un cambio profundo te corto un segundito vamos a la tanda porque solo del corretaje siempre tenemos nuestro gran auspiciante un segundito y volvemos gracias Fiancor la fianza de los corredores inmobiliarios una empresa formada por profesionales inmobiliarios que con pasión y profesionalismo crearon una solución eficiente para los que no poseen una garantía propietaria y necesitan alquilar de forma fácil y efectiva Fiancor garantías para alquilar más accesible para el inquilino más respaldo para el propietario y más beneficios para los corredores inmobiliarios conocenos ingresando a fiancor.com.ar Bueno, volvemos de la tanda y vamos a hacer con nuestros invitados pero antes les quiero decir que no se olviden Hermanos Inmobiliarios programa que que sale todos los miércoles a las 19 horas espectacular está teniendo una audiencia increíble así que les recomiendo que miren el programa el programa es ese y también no se olviden que acá yo si ven acá abajo te cambié mi nombre y está para que les quede agendado el teléfono de Fiancor así lo agendan y le pueden llegar todas las las difusiones y todas las novedades del sector inmobiliario con el noticiero Un Minuto Fiancor en un minuto llegan todas las noticias del sector inmobiliario para poder estar actualizado con las últimas novedades y también otra cosa las charlas Fiancor yo soy el backstage de las charlas la semana que viene tenemos al profesor Marcelo Guío que es profesor titular de la UTN de tasaciones que nos va a contar a ver si tasamos mejor vendemos más así que los invito a que entren a la página que entren a las redes sociales Fiancor.com y ahí van a tener las charlas son totalmente gratis las modera Marcelo Ponce las auspicia Fiancor y es un sector para que podamos hacer preguntas en vivo con el gran profesor Marcelo Guío así que ahora si seguimos Flavio te corté en el medio que avanzamos excelente entonces yo lo que creo si creo que es una resolución absolutamente ajustada a derecho eso me parece que es primordial porque si no respetamos nuestras leyes nunca vamos a avanzar de manera correcta en nuestro desarrollo como sociedad así que en ese aspecto yo considero que es absolutamente ajustada a derecho y me parece bien porque lamentablemente este tipo de estructuras organizadas de esa manera con poco claridad en sus miembros o sea y donde yo conozco gente que no tienen ningún tipo de profesión y están vendiendo inmuebles y como sabemos y como decía Gustavo y como decías vos también la carrera de corredor inmobiliario tiene aristas de un montón de profesiones yo soy contador y soy corredor inmobiliario pero me vinculo con muchos abogados y hoy por hoy nos vinculamos con muchos profesionales diariamente y tenemos que saber de todo un poco así que creo acertada y merece que se cumpla y este tipo de sociedades crecieron lamentablemente por la desunión que había en el sector creo que en eso tenemos que trabajar muy fuertemente porque en otros países el trabajo el compartir no quiere decir que vos dividas vas a ganar menos sino que lo que vas a lograr es hacer más eficiente el mercado lograr que tu cliente quien necesita vender una propiedad o alquilar esa rotación sea más rápida confíe más en tu labor en tu trabajo y bueno y se logre cerrar más operaciones y que ganes más incluso que es lo que hacen estas redes que son internacionales y bueno aprovechan ese mecanismo y aprovechan nuestras deficiencias eso es lo que yo creo yo hay algo que siempre aclaro y que digo nosotros somos profesionales porque quisimos serlo nosotros antes no éramos profesionales y nosotros mismos nos regulamos para hacer mejor nuestro trabajo nosotros mismos nos exigimos estudiar porque consideramos que necesitábamos ser más profesionales entonces si yo misma me estoy diciendo que tengo que estudiar es obvio que hay alguien al lado que está atrás en todo esto esto atrasa no avanza como quieren vender esto está atrasando puede estar un poquito más adelantado ponele en lo que es marketing pero está adelantado en plata no en otras cosas porque lo que hacen las redes y todo eso es igualarnos a todos porque todos podemos publicar de la misma manera y todos podemos vender todas nuestras propiedades y siempre con colegas siempre con alguien que tenga el mismo conocimiento que yo que me ayude que me ayude a dar el servicio que comparta el servicio entonces ahí es donde yo digo siempre nosotros quisimos ser profesionales nosotros mismos nos pusimos una vara bastante alta para tratar de alcanzarla y mejorar nuestro servicio a vos Gustavo que opinión te tiene esto mira yo estoy en contra del changarín inmobiliario si a ver nosotros estamos empujando para hacer la transformación del conocimiento de nuestra industria nuestra industria está muy castigada por las malas prácticas de los antiguos inmobiliarios cuando hablo de los antiguos inmobiliarios no hablo de gente de edad de viejos sino de esos inmobiliarios que autorizaban la propiedad y se la guardaban y no colaboraban los que engañaban al propietario con el precio para captar la propiedad y después se la vendían los que no son amigos de las herramientas tecnológicas esos son los antiguos nosotros estamos cada vez más profesionales los modernos inmobiliarios nos capacitamos estudiamos somos profesionales yo estoy en contra de esto de nivelar hacia abajo y esto que estás contando exacerbó la figura del changarín inmobiliario esa señora que se divorció que quedó solita y que necesita unos pesitos acércate una amiga que la inmobiliaria y mira ya que está mostrame y compite con malas prácticas con gente que se ha capacitado yo estoy en contra de eso eso para mí es el changarín inmobiliario que quiero eso para mí está mal de todas formas también tenemos que ver que estas a mí me llama la atención que todas estas empresas que vienen de afuera en otros países como España donde tengo mucho contacto no han tenido el desarrollo que han tenido en Argentina o sea claramente han encontrado acá cosas que no encontraron en otros países lo que tienen estas empresas es que tienen un nivel de tienen métodos de trabajo y capacitación que podríamos imitar y observar o sea tienen algunas cosas buenas porque si no hubieran crecido comprecieron lo malo es que como decía déjame meterte un bocadito ahí acá crecen porque acá la gente tiene que pagar para trabajar ellos ganan con que vos quieras trabajar ese es el chandarín te cobran por tener ganas exactamente por eso digo que es una a la larga termina siendo un engaño porque tiene muchísima rotación mucha frustración y termina ensuciando y desprestigiando nuestra nuestra industria entonces a ver vamos IGJ vamos para adelante o sea la justicia hay que seguirlo me parece ahora yo lo que siempre empujo es la profesionalización de la industria y si hay buenas prácticas y hay capacitación bien pero chandarín inmobiliario no así que me pareció interesante lo que está pasando y ojalá sirva para depurar nuestra profesión bueno Gustavo te hago otra pregunta ¿qué es el campamento inmobiliario? vos sabés que gracias vale te cuento esto es un es un desarrollo que hice en estos últimos meses de cuarentena como te decía me encontró la cuarentena con la oficina cerrada la desarrolladora yo hago mucho desarrollo en todo el país sin poder viajar sin obras dije ¿qué hago? los primeros días fueron realmente dolorosos y después dije bueno voy a empezar a transmitir mis conocimientos empecé a hacer charlas hasta que una vez una persona me dijo Gustavo ¿por qué no armás una academia y empezás a contar todo esto? bueno esto te estoy contando una historia de hace cuatro meses y así empezó creciendo la academia de real estate y empezamos por ejemplo recién hablaba de Marcelo Guío que es un genio en tasaciones nosotros desarrollamos por ejemplo un curso que se llama ¿cómo ponerle precio a una propiedad hoy? hoy el precio de la propiedad es el eslabón perdido definir el precio de una propiedad más allá obviamente todas las técnicas que te enseña Marcelo son las que aplicar pero hay diez caminos para definir el precio de una propiedad y hoy tenés que experimentar los diez para llegar al precio porque ha cambiado tanto el contexto entonces nosotros lo que estamos desarrollando en la academia son herramientas actuales actualizadas con la tecnología que hay hoy para que los inmobiliarios podamos vender cuando pocos están comprando y ese es el leitmotiv de la academia de real estate la transformación del conocimiento aplicada en darle a los profesionales inmobiliarios las herramientas para poder vender cuando pocos están comprando entonces desarrollamos las modernas prácticas inmobiliarias cómo ponerle precio a la propiedad redescubrí tu negocio inmobiliario redescubrí tu negocio inmobiliario te cuenta cómo hoy con esta exacerbación de la tecnología aplicada a la venta inmobiliaria no digo que la tecnología vaya a reemplazar a la persona pero si aceleró procesos y si vos no te metes en esos procesos te perdés una parte importante del negocio del mercado entonces desarrollamos un producto que se llama redescubrí por las redes redescubrí tu negocio inmobiliario donde vemos la aplicación de las redes sociales de las herramientas tecnológicas para poder agrandar tu grupo de clientes y como eso hemos desarrollado cómo hacer una producción fotográfica con un profesional con un celular para poder bajar gastos hemos desarrollado una cantidad de herramientas que compendíamos en este campamento inmobiliario que lo llamamos Doctor Prop que son pequeñas pastillas herramientas de conocimiento para los inmobiliarios para poder operar y vender cuando poco se están comprando con muy bajo presupuesto y tuve la alegría y el honor de poder convocar a este encuentro es un campamento porque dura cinco días son dos horas y media por día la semana que viene por la mañana esto queda es todo online queda todo grabado pero si lo querés vivir en vivo lo vivís online después te queda para siempre grabado para que lo puedas ver con tu equipo de ventas y tuve la suerte yo cuando empezó la cuarentena empecé a mirar la legión dorada española de inmobiliarios estaban haciendo un montón de cosas que nos sirven a nosotros Jordi Paul Francesca Quintana Nelo D'Angelo una cantidad de gente que tengo el honor de haberlos contactado en ese momento y hoy están participando contando sus cosas en el Doctor Pro o sea Doctor Pro es un conjunto de charlas 25 dadas por 15 profesionales donde te contamos en 5 días herramientas para poder ser mejor en tu gestión para poder atender mejor para poder meterte en el mundo virtual para poder hacer una buena producción de fotos para poder expresarte corporalmente mejor para poder utilizar el copywriting una nueva técnica para escribir mejor y persuadir con tus textos con tus avisos para poder armar tus estrategias de contenidos y para poder trabajar con las teorías de Jordi Paul inmobiliarios de corazón una colección de 25 temas impresionante eso es el curso que vamos a hacer la semana que viene eso es el campamento Doctor Pro y ahora te voy a dar un regalo antes de terminar el programa te voy a dar un regalo para los oyentes de este programa bueno después te dejamos que digas y tengo una consulta a nivel personal de eso ¿cuántos cómo es el nivel de edad de la gente que se inscribe en eso? porque recién hablábamos que los viejos inmobiliarios o los antiguos inmobiliarios que no son los antiguos de edad porque hay muchas inmobiliarias que tenemos gente muy idónea muy profesional y que se ha ido adaptando y es gente grande y le cuesta porque a veces a mí también yo digo a veces cuando le digo a mi hijo no me sale esto digo ay me siento ya soy mi mamá cuando me preguntaba cosas para hacer y yo no la sabía digo yo cuando ya empecé a preguntarle tecnología a mi hijo dije soy mi mamá esto ¿cómo a qué sector cómo es la edad de la gente que se está perfecto buena pregunta vale el avatar el cliente ideal de la academia es no es una cuestión de edad es una cuestión de cabeza y tomo como ejemplo a Ricardo no voy a decir el apellido tiene 74 años y está haciendo el curso redescubrito de negocio inmobiliario porque él entendió o sea esto no es ciencia ficción esto son herramientas muy simples el tema es conocerlas para saber aplicarlas entonces el cliente ideal de esto es el tipo no es una cuestión de edad es el tipo que quiera actualizarse mejorar y entender que hay una parte del negocio que no está aprovechando porque no conoce esas herramientas y algo muy importante nosotros lanzamos el primer curso en abril de este año ya tenemos casi 300 alumnos de la academia el campamento ya tiene 100 anotados para que tengas una idea y no solamente son de argentina de todo el país sino que hay inmobiliarios de ecuador de perú de chile de paraguay de bolivia y de uruguay el 20% del público que participa de los eventos de la academia real estate son de fuera de argentina y creciendo ¿sí? ¿y por qué? porque son el otro día hablaba con Jordi mi amigo español que va a estar en el campamento y me decía lo que pasa es que ustedes hacen cosas que son aplicables en los argentinos por su capacidad de absorber las crisis y esto de surfearlas tienen una capacidad de entrenamiento y generan cosas que sirven para todas las latitudes y eso es lo que ese es el nicho que encontré en la academia no hay problemas de edad ¿vale? esto es para todos la diferencia de la cabeza mirá el otro día daba una charla en Cusicua y una señora decía pero todo esto que está diciendo es para nuevos y yo le decía señora hoy todo es nuevo o sea si no entendés estas cosas cuando salgamos del túnel te vas a encontrar sola no vas a poder vas a encontrar otra gente hablando otro idioma no más castellano lamentablemente es así pero no es chino es muy simple es solo saber de qué se trata por eso digo que el desafío que yo me encontré en esta cuarentena es y la felicidad que tengo es que mañana va a ser un día mejor porque voy a aprender algo que hoy no sé estamos en la era del conocimiento y nosotros tenemos que auto crearnos aprendiendo algo cada día ese es el leitmotiv de la academia bueno yo digo que ese señor que es influencer de redes sociales logró por redes sociales y por programas de televisión lograr extender un DNU yo considero que fue un trabajo que como dijo Ale lo viene haciendo ahora ya para el año que viene y todo directamente por redes a ver tomemos la parte buena de eso a ver qué nos sirve a nosotros de esa parte lo que dice no nos sirve un ejemplo que nos sirve a nosotros rápidamente vamos a un ejercicio rápido vos cuando vos tenés que por ejemplo hoy es el cumpleaños o ayer de Mariel de Valle ¿no? amiga ¿cómo me enteré el cumpleaños de Mariel? Facebook ¿quién es el que te avisa de los cumpleaños? ¿sí? Facebook claramente ¿no? bueno Facebook te puede decir quién va a cumplir años la semana que viene vos podés marcar una zona alrededor de tu inmobiliar y decir bueno hacéle llegar este aviso a todos los tipos de estas cuatro manzanas que cumplen años la semana que viene invitarlos quiero invitarlos el viernes a mi oficina para darles un desayuno y contarles qué tienen que saber cuando tengan que vender una propiedad todo eso es algo que no podrías con muy bajo costo podés hacer una acción de prospección de clientes vendedores muy eficiente ¿sí? entonces acá lo que te permite la tecnología es tener presencia ir generando confianza y si no usás esas herramientas te perdés esa parte de la historia la tecnología nos iguala yo creo que no nos diferencia nos iguala nos iguala todos todos podemos tener presencia en el mismo lugar todos podemos hacer el uso de las mismas herramientas y trabajándolas bien no siempre es cuestión de plata sino de trabajarlas se acabó el prime time vale se acabó el prime time ya no está más el prime time todo es prime time si vos conocés a tu cliente sabés dónde está a qué hora navega dónde está cómo habita vos podés llegarle con mucha eficiencia y bajo costo y bueno para eso está la tecnología yo les hago una pregunta a los dos invitados quien quiera responderla primero y después el otro pero simplemente preguntarles en virtud de todo lo que estamos hablando qué nos trajo la pandemia qué es lo que nos hizo recapacitar y qué nos hizo ver y qué es lo que va a terminar quedando a futuro porque obviamente la pandemia en algún momento va a terminar no sé si será dentro de un mes o dos o tres o seis meses en algún momento tiene que terminar terminó la gripe española esta también va a tener que terminar y les pregunto cuando termine la pandemia el día después la pospandemia qué es lo que va a quedar insertado en el mercado inmobiliario que ya va a quedar arraigado y vas a decir bueno a partir de este momento esto quedó para siempre no a cada uno le pregunto mirá vos Gustavo querés no 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 mirá o sea yo creo que que esta este tipo de de entrevistas de charlas de virtuales todo lo que es todo lo que es el mundo digital lo que tendría que haber avanzado en diez años o en ocho años se logró en un par de meses esto es a nivel mundial ¿no? el nivel de conexiones y de relaciones que se está generando a nivel mundial también es muy muy grande muy amplio y creo que el mundo pasó a esto a uno poder vender lo que guste y lo que quiera en cualquier parte del mundo solo es cuestión de buscar las formas y está ahí al alcance de la mano lamentablemente nosotros tenemos un mercado muy 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 complejo complicado eso a mí me preocupa mucho porque yo les voy a contar una anécdota muy simple yo tenía que comprar hace dos meses atrás una licencia de un sistema conjuntamente con 40 profesionales de diversos países y lo quise centralizar yo desde Argentina hacerlo yo ya el hecho de que me tenían que transferir dólares para acá yo lo tenía que convertir a pesos y ya eso hacía que tuviera que cobrarle a cada uno de estos extranjeros un 30% más por lo que me salía a mí y cuando quise lo centralizamos en otro país a la compra cuando quise girar los dólares para fondear mi Paypal no pude hacerlo y me quedé afuera de comprarlo y tuve que ver de generar con argentinos o sea una compra única y específica solo con miembros argentinos porque no podíamos hacerlo con otro profesional a ese nivel estamos hablando de locura que vivimos y que estos profesionales afuera lo ven incrédulo porque viste ya te de la forma que estamos que estamos dispuestos ante el mundo a no poder comprar esto que es que estamos hablando de conocimiento para poder aplicar nuevas herramientas y bueno eso como anécdota de toda esta pandemia y que está vinculado con todo este mundo digital y todas estas cosas yo creo que hay procesos que se han incorporado y que no van a volver para atrás se ha democratizado el conocimiento la tecnología ha llegado y se va a quedar más allá de estos espacios de comunicación a distancia que hacen mucho más eficiente los se hacen aprovechar mucho más el tiempo y eso va a quedar en lo que es la venta en lo que es la exhibición de producto en lo que es la prospección de producto creo que hay un montón de cosas que se han incorporado y que van a quedar para siempre el tema es conocerlas y usarlas yo creo que viene por ahí la cosa lo que decía Flavio es verdad pero Flavio eso es un tema de un rato no puede durar para siempre lo que estamos viviendo cuando vos querés como decía Flavio o comprar de afuera o vender hacia afuera realmente es increíble lo que hay que hacer pero bueno está en las cripto Flavio que lo vamos a contar también la aplicación de la tokenización y de criptomonedas a la industria inmobiliaria es el día lunes en el campamento lo vamos a tener a Néstor Kramer hablando de este tema otro tema que quedó me parece de esta pandemia es también lo vamos a contar en el campamento con lo que son los MLS es la colaboración inmobiliaria como nunca sentí en este tiempo que estoy compartiendo y teniendo más relación con mis colegas y compartiendo el conocimiento no solamente sino productos y experiencias y cosas creo que eso también va a seguir porque la gente la conocimos por acá y vamos a seguir con esas relaciones así que han quedado muchas cosas yo creo que es un año de reinvención para mí la academia es la reinvención en su máxima expresión es un kiosco muy interesante es una experiencia emprendedora muy interesante que también va a quedar después de todo esto ¿no? yo creo que hemos tenido más contacto con más colegas por tener un acceso más rápido y se ha logrado una unión mucho más fuerte de la que teníamos eso digo ¿ves Gustavo? viste que obviamente el mercado está dolarizado y la compraventa hoy por hoy sigue siendo en dólares más allá de que el Estado quiere pesificar o no sé si quiere pesificar lo tiró como una idea a ver si bueno lo que hablaba de la gravedad pero te pregunto ¿y la criptomoneda puede ser una variable? realmente sí la criptomoneda ¿a la compraventa no? sí, sí, sí te puede llegar a generar la liquidez de los activos inmobiliarios si quieren voy a grabar la charla que no pueda participar del campamento de Kramer y lo voy a colgar en mis redes para que vean absolutamente sí y es uno de los temas que vamos a hablar la semana que viene la liquidez del mercado inmobiliario a partir de las cripto sí, totalmente porque te permite atomizar el ticket te permite una cantidad de cosas para poder acceder a las propiedades sí y no tiene tanto impuesto hoy por hoy bueno, por supuesto por ahora por ahora hasta que se termine generalizando hasta que se termine generalizando exacto bueno, vale yo tengo un regalo tengo un regalo no sé en qué momento me decís que lo haga dale, dale podés hacerlo ahora le voy a compartir para lo que están escuchando a ver si ve por acá mi pantalla un segundito esto es televisión verdad no sé qué están viendo ahí yo les comparto esta 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 imagen ¿sí? ustedes acercan su teléfono le van a sacar una foto así lo acomodan y le va a aparecer un cupón de descuento dos por uno para hacer el campamento inmobiliario Doctor Pro para los usuarios y oyentes de jornadas inmobiliarias simplemente tienen que tomar la foto con el teléfono y ya les va a venir el link lo pueden probar no sé si les funciona el link hacia el descuento que dice descuento campamento dos por uno inmobiliario ¿está bien? bueno lo que decimos también cuántos árboles salvamos con esto porque si no cuántos folletos hubieras tenido que hacer para poder repartir esta promoción estamos muy digitales muy digitales hoy los canales de YouTube han crecido increíblemente hay mucha gente que se ha tomado como trabajo de decir bueno hoy voy a explicar lo que sé así sea una receta de cocina así sea una mini clase de Instagram de cómo usar Instagram hay tutoriales para todo y todo eso fue la ayuda de la tecnología y muchos de esos tutoriales nosotros como somos el Frankenstein que fuimos tomando esas cosas los horarios que hay que publicar en Instagram los horarios sectorizar Facebook como contó Gustavo son todas herramientas que de un día para el otro prácticamente tenemos estamos obligados a usarlas ¿no? absolutamente el Instagram es una herramienta de venta que no conocíamos antes de la cuarentena y hoy te aseguro estamos vendiendo estamos haciendo operaciones con Instagram eso también lo vamos a ver en el campamento bueno vamos cerrando les agradezco a Gustavo y a Flavio por este momentito que se tomaron para seguir compartiendo conocimientos con todos los corredores inmobiliarios no se olviden de la charla del martes en Fiancor Zoom y si no encuentran el link en las redes no se olviden que acá está el teléfono 6003 7208 mandan un mensajito y les envían el link para que se inscriban ¿vale? tan rápido pues sí rápido pues estamos cerrando dejame mandar dos saludos ahorita que no soy de mandar pero hoy quiero mandarlos primero a la gente de API que no pude ayer mandarle saludos bueno por la nueva comisión directiva así que bueno el mejor de los éxitos por dos años más y un fuerte abrazo y un fuerte beso a mi colega y amiga Andrea Varela un saludo para todos y nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde por Conexión Abierta Jornadas Inmobiliarias con Marcelo Ponce comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta este medio está asociado a Academad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales